El abrazo grande, siempre nos escucha Freddy, allí en el kilómetro 40 de la ruta 34 en las barreras. El abrazo grande para Freddy, el abrazo apretado para vos queridos, siempre con Carmen. Barón que va tomando allí próximo en Palme Olmos, Barón para Candelo. Vigo largo, profundo, venía para Vergisio, de cabeza lo va sacando, limpiando la pelota. Ahora aparece Bosquero para adobinar, allá va Mosquera, abre para Candelo, Candelo con el vigo largo. Correr, llegar a Duque, correr, viene por derecha, andará de peligro, el centro para Duque. ¡Bien! Lo pasa la pelota, el arquero que sale, no se quedó, no hay nadie para marcar. Y Duque solo por la izquierda para meter el centro, peligro hasta el primero gol de Barrera. Pero que descuida en el fondo de Nacional, ¿eh? Gol de Yarlán Barrera, el arquero que amagó, se quedó, retrocedió. Fue solo Duque que no tenía ningún defensa encima para ir a apretarnos, ¿eh? Solo Duque, la pelota por la izquierda, el centro al área, ganan el primer palo, Yarlán Barrera es el 1 a 0, ¿eh? Estamos en 8 minutos con 20 del primer tiempo, 1 para Atlético de Nacional de Medellín, 0 para Nacional en el Gran Parque Central por Libertadores. Golazo de Cololo. Bueno, el invento mató al inventor, esta línea de 3 no está preparada para jugar, quedó claro en esta incidencia. Solo, 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 no había nadie, la línea de 3 estaban todos juntos, por los costados no había nadie. Por eso Duque pudo salir, pudo correr de espalda al arco, pudo dominar, pudo girar y mandar el centro para la definición. La verdad, un mamarracho defensivo de Nacional le posibilita a los colombianos sacar ventaja ya rápido en el partido. Fútbol por Carve. ¡Para, para, para, que está el empate, el remate! ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 Vergesia. ¡Gol! De Nacional, señores, Gonzalo Vergesia, los 11 minutos, la jugada por la punta derecha, quería salir el Atlético, le ganó el tricolor. Apareció Landro Forrández, escapando por la punta derecha, Ríctoro metiéndose contra el área. El toque al medio, y un gol típico de Vergesia. De espaldas al arco, giró, se hizo el hueco, escapó de perea. Remató de izquierda al paro zurdo. ¡Empate Nacional, uno a uno, Gonzalo Vergesia, el autor de gones! ¡Golazo de Cololo! Tiene una maestría en este tipo de definiciones, Vergesia, ya no es el primero y seguramente no va a ser el último, pero pocos pueden girar como hace él, ante la marca, recibiendo de espaldas, girando para quedar frente al arco y definir. Un gol, Madín Vergesia, para el rápido empate tricolor. Fútbol por Carve. Saliendo por derecha, el Atlético Nacional con Candilo. Al fondo para Mosquera, Mosquera en la mitad de la cancha, para Rovira. Rovira para Perlaza, que para mí también se tuvo que ir de la cancha. Porque como, también chocó, increpó con Corujo, ¿no? Pero hasta viene para Perlaza. Perlaza, yo no tengo monitor acá para apoyarme. Después de repente los compañeros me pueden ayudar un poquito más de lo que pasó en esa incidencia. Bueno, en el medio. Y viene para Perlaza. Perlaza para enganchar, escapabil, se fue de Ocampo. Perlaza trepó, jugó por Zurda, viene para Andrade. Corre Vanguero, vendrá al centro, a peligro. Marcó Carvallo, de cabeza. Tocando para Lea, Ferrandes, Ferrandes para Ocampo. Ocampo para Bergesio, pierde con Andrade. Regala Andrade, pero la regala Carvallo. Impreciso Nacional ahora. Le ha pegado duro la expulsión de Corujo. Mano para Perlaza. Perlaza juega para Duque, peligro. De espaldas el arco. Por derecha llega Candelo. Toca bien la pelota a los colombianos. Candelo enganchó, la meta al área. Y hay un taco notable. Toca al medio, Centurio. Acorta queda la pelota, remate, gol. Gol de Andrade. Gol de Andrade. Pero el taco que le meten en el área nacional. Le pintaron la cara a las defensas tricolores. Literalmente le pintaron la cara a los defensas de Nacional en esta jugada. Aparece Andrade para culminar. Errores varios. Gol del Atlético Nacional que gana 2 a 1. Golazo de Cololo. Sí, era el momento para aguantar y para que terminara por la expulsión de Corujo. Quedaba un hueco. Tiene que cubrirlo Martínez. No se entendían con Corujo. Ahora menos se entienden. Los defensas todos miraron cómo manejó la pelota Atlético Nacional dentro del área. Incluso no salió firme Centurión en el primer toque. La pelota que sigue su curso. Y el segundo en el peor momento. Gana Atlético Nacional 2 a 1. Fútbol por Carve. Señoras. Camina Perea, Perea por izquierda. La pelota para Atlético Nacional de Medellín. Jugaron para Barayán Rovira. Rovira por zurda. Abriendo para Vanguero. Allá viene Rabón y Vanquero. Abriendo al medio. Va para Perlaza. Perlaza por derecha. Borón para Candelo. Candelo con Barrera en el segundo gol. Hicieron lo que quisieron. La defensa de Nacional. Gano bien ahora. La pelota para Leandro Fernández. Fernández para Bargesio. Ay, se le va la pelota apenas larga. Ay, no la pudo controlar. Si la casoreaba era el segundo. Si la casoreaba era el empate. Ahora Bargesio sigue con la pelota. Juega atrás para Ocampo. ¿Cuánto tiempo tengo? 48 con 20. Vino para Carvallo. Carvallo al medio para Trasante. Trasante quiere enganchar. Cae Nacional 2 a 1. Balón a Cándido. Cándido a Ferrandez. Ferrandez a Cándido. Todo de primera. Ferrandez. Ahí está. Enganchó. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Nacional. 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 Leandro Ferrandez. ¡Gol! De Nacional con un empate a Caru Romano. Les decían el relato de la jugada. Todo de primera. Ferrandez de primera para Cándido. Cándido de primera para Ferrandez. Acomodor Lea. Remató el pelo. Pincho amarillo. Ferrandez. Arriba. Inatajable. Pegó horizontal. Bajó. Se metió. Empató Nacional. En el peor momento. Están 2 a 2. Leandro Ferrandez. El autor del gol. Golazo. De Cololo. Muy buena la combinación de Cándido con Fernández. Previo al centro definitivo. Para que Fernández definiera y marcara el gol del empate. El arquero pensó que se le iba a cruzar. Quedó en el aire tratando de darse vuelta. Para evitar el remate de Fernández. Que se metió contra el palo. Y arriba aseguró para el empate de Nacional. Cuando parecía que se venía la noche. Fútbol por Carve. Señor. Viene Perlaza. Perlaza preparó. Metió por bajo. Marca justo sacando la pelota. Trazante. Trazante por izquierda con Camilo Cándido. Cándido para canchar. Toca la pelota del círculo central. Quiere Vergesio. Presiona. Arror del colombiano Mosquera. Se la lleva Vergesio. Mirabó. Va Nacional. Por izquierda venía para Trazante. Marca limpia. Saca Vanguero. La pelota anticipada por el futurista colombiano. Van saliendo los muchachos del Atlético Nacional de Medellín. Cada partido. Cada gol. Cada jugada. Te mueven por dentro y por fuera. Y la pasión por el fútbol te mueve. Perrexona te protege. Sacó la pelota a campo. No hay falta. Para mí sonó. Para mí lo bajaron. Ah, Vanguero. Ataco a campo. Mete al medio. Vergesio. La pie de Landro Ferrande. Abren con Cándido. Se viene el criterioso. Cabilo Cándido con la pelota. Pie de Landro Ferrande. Se abierta. El centro para Vergesio. Cabezazo. Golazo. Gol. Nacional, 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 Vergesio. Gol. De Nacional, señores. Gonzalo Vergesio. Como pone la cabeza en el primer palo. Buen centro, señor de Camilo Cándido. El envío por la punta izquierda fue del número 38. El lateral Cándido lo esperaba Forrande. Más adelante decidió meter el centro. En el primer palo. Como dando una galopa. En el aire. Mete el cabezazo, el frentazo al primer palo. Nacional, con un homeno. Da vuelta al partido. 3 a 2. Gana el tricolor. Gonzalo Vergesio. El autor de gol. Golazo. De Cololo. Y otra vez aparece Cándido. Siendo importante por la izquierda. Levantó la vista. Lo ubicó a Vergesio. Y mandó el centro allí. Claro. Mucho de eso es después de la viveza de Vergesio. De ir a poner el cuerpo. De ir ante un defensa blandito. Y Vergesio le pone la cabeza para mandar la pelota contra el palo derecho. El arquero. Nada. Pudo ser. Nacional con 10. Lo pasa a ganar 3 a 2. Gol por Carve. Estamos en 18 minutos del segundo tiempo. Aquí en el Gran Parque Central. Leandro Ferrande se va a meter con efecto. Con comba. Con rosca. Con veneno. Por radio Carve. Estamos. Está dando indicaciones a sus compañeros. Se va a meter bien al punto penal. Por derecha la pelota. A 4 o 5 metros. El vértice del error mayor. Del área colombiana. Llegará la orden de Aragón. Tiro libre para Nacional. Buscando el cuarto. Gana 3 a 2. Ahí va Ferrande por Carve. Viene el leal. Lindo centro. Cabezazo. Gol. Gol. Nacional. 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 Vergesio. Gol. De Nacional. Gonzalo. Vergesio. Gonzalo. Vergesio. El centro vino de la punta derecha. Y ante el tiro libre. Leandro Ferrande le decía a sus compañeros. Basi. Basa. Le mostraba con las manos dónde iba a meter la pelota. Y allí la puso. Le ganó a todos en el primer palo. Gonzalo Vergesio. Que completa un hatrín fenomenal esta noche. 4 para Nacional. 2 para Atlético Nacional de Colombia. Casi 20 del segundo tiempo. Gonzalo Vergesio. El autor de gol. Gol. Brazo de Cololó. Y Vergesio está en zafra. Vergesio tiene que aprovechar esta pasividad defensiva del Atlético Nacional. Todavía se están mirando a ver de quién era el 9. Bueno, si no saben de quién es el 9. El culador. El capitán del equipo. Esto es muy bueno para Nacional. Lo aprovecha Vergesio. Otra vez con su experiencia ganando de cabeza. Anticipando en el primer palo. Para desviar un buen centro de Fernández. Nacional saca dos goles de ventaja. Cuando parecía que el técnico decía. A cuidar el resultado. Bueno, ahora mucho más. Porque es 4 a 2 la victoria tricolor. Fútbol por Carve. Casi 28. Casi 28 del segundo tiempo. Nacional está ganando 4 a 2. Por arriba. Va a caer la pelota en el arde nacional. Acomodo la barrera. Centurión. Bien volcada por izquierda la pelota. A 3, 4 metros. Del andar. Y del izquierdo. El ataque del Atlético Nacional. Llegará al centro. Adales Castro. Atenciones. Andrade que le va a pegar finalmente. Sivaldíese. Andrade. El envío. El punto penal. Sacó bien de cabeza. Firme. Seguro. Sacó y duela. La pelota en la mitad del campo. La quiere nacional. Ay. La pierde el campo justito. Porque marca. Viene el Castro. Castro deja para Andrade. Ahí va el ritmo. Andrade. Andrade tocando más al fondo. Para el 8. Robi. Quiero Romírez. Que era para un periódico. Ahora estamos 4 a 2. Gana nacional. Envío largo. Potente. Marca a Gabriel. Y cuánto tiempo. 28 con 40. Ahora una al área. Allá la quiere Olivera. El zaguero que quedó enganchado en el tiro libre. Quedó para Jonathan Alves. Por derecha para Barrera. Hace circular la pelota. El equipo colombiano. Y gol en contra. Gol en contra. De Orihuela. Se molestaron con Centurión. Qué problema que tiene Centurión para salir. Pero qué problema que tiene Centurión para salir. Y Orihuela se atrevirió metiendo la pelota en contra. Bueno. Ha descontado. Ojo. Ojo. Ha descontado el Atlético Nacional de Medellín. Ganar al bolso ahora. 4 a 13. Ahora aparece Orihuela. Gol en contra. Parada a los colombianos. Golazo. De Cololo. Sí. La verdad que no se hablaron. Centurión no pegó el grito. Salió por detrás. Por la espalda de Orihuela. Que se lleva la pelota por delante. La termina mandando contra su propio arco. Hubo desatención allí. Eso es lo único que se puede entender. Para que el Atlético Nacional encuentre este gol. Un accidente. El gol en contra de Orihuela. Le da la chance de acortar a los colombianos. Fútbol por Carve. El otro país. Saliendo se va a estar contigo. Va saliendo Atlético Nacional. Qué dramatismo final en el partido. La pelota la tiene Andrade. Escapa detrásante. Pasa el 10. Andrade para meter el centro. Va por derecha. Reviva el área. Va a marcar Almeida. El que que la saca la cabeza. La deja corta. Va a tomar Barrera. Barrera para enganchar. Pide. La pelota más y poco peso. Tiro Nacional arriba ahora. 38 con 55. Atacando. El Atlético Nacional. El balón para Perlaza. Marca Almeida. La saca. La deja corta. Allá viene Barrera. Barrera para rematar. Barrera para llegar. Perigro. Vienen los colombianos. Se remata al arco. Rebotón. La bordo. Otro remate ahora. Ahora ahí la saca. Como flipper caen. Ahora los hombres de Nacional. Como en el bowling parece. Caía. Ayori. La saca hacia un costado. A buscar la pelota otra vez en los colombianos. La mete en el área. Vino para Andrade. Andrade con la pelota para enganchar. Para dibujar por aquel sector. Vienen 10. Mete centro. Está el empate. El disparo. Gol. Gol de Barrera. Qué mal la será en el fondo. Pero qué mal la será en el fondo. Lo vengo diciendo hace rato. Barrera pone el 4 a 4. Casi 40 minutos. Gol del número 7. Jarlan Barrera. 4 a 4 el partido. Golazo. Y cololó. Sí. Por momento lo baila el Atlético Nacional. Cuando llega al área. Cuando llega al área. Está muy parado Nacional. No puede quedar tanto espacio entre los zagueros. Bueno. Quienes intentan estar en la saga. La verdad. Ha sido un horror. La defensa de Nacional. Que permite este empate cerca del final del partido. Cuando Perlaza queda en el punto penal. Solo. Sin referencia. Nadie habla. Nadie ordena a sus compañeros. Un groserísimo error. De Nacional en el fondo. Fútbol por Carve. Señores. Los errores defensivos los paga cara Nacional. A veces el arquero. Y otras la defensa. Realmente. Qué mal Nacional. Lo ganaba 4 a 2. Lo quise liquidar. O ya cerrarlo Capucho con algunos cambios. Sacando a los hombres gol de la noche. Y mire cómo termina. Por ahora empatado el partido 4 a 4.